Salimos a regalar entradas para el concierto de Alejandro Sanz. Muchas gracias, ente. Tomé un Uber, me vine al tiro y corrí. ¿La reacción favorita cuál es? Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. ¿Puedo ser o no ser? Cuando nadie me ve. ¿Tienes dos oportunidades? ¿Ola, la... el nombre? No. ¿Te queda una oportunidad? No, no sé. Pero bueno, tengo el corazón partido. No lo sé. Avisa a mí, recojo la memoria. Aquello que me diste es la canción. Aquello que me diste. Aquello que me diste. Aquello que me diste. ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, gracias, Entel! O sea, soy súper como cliente fiel de Entel. Siempre me llaman para cambiarme, pero no. Jamás los voy a dejar por estas cosas y los concursos y todo. Así que soy muy feliz, muy feliz. ¡Gracias!